Hola chuletas, estamos acá en un nuevo formato, en formato de entrevista y hoy ya tenemos una invitada muy especial, Yari-san. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta por estar aquí, gracias. Mira, contabas tras cámaras que en tu primera entrevista podrías hacer más o menos como en un estudio. No, no es, pero sí personal. O sea, recuento personal, o sea, ya vamos a tener ese... Sí, esa sí es la primera vez. Solo tenías a una persona que... Tú viste con Bandai, si no me equivoco. Ajá, con Bandai, pero ellos me entrevistaron como más general, más de mi trabajo. Con respecto al juego y todo eso. Sí, exacto. Y aprovechando de que justo nos cayó la sorpresa, porque yo me acuerdo que estaba haciendo un directo para mi canal y me comienzan a decir, ay, Yari-san ha venido a Perú, Yari-san está en Perú, Yari-san es Perú. Y yo decía, ¿por qué has venido a Perú? Y ahí viene la gran pregunta, ¿cuál es tu razón para haber venido a Perú? Bueno, la verdad es que yo tengo como un plan de... como ya de manera personal de hacer como... a mí me encanta viajar, me gusta mucho. Sí, has ido a Japón. Sí, he ido a varios países. Sí, he ido a varios países. ¿Es un mes, creo, en Japón? No, estuve como casi tres semanas en Japón. ¿Tres semanas? Sí, pero fue como diferente aquí. Yo tengo un plan como de... me gusta mucho viajar y me gustaría cada vez que viajo vivir como un local, no como turista, ser de, ay, va, bacán. O sea, siento que es diferente porque conoces la cultura y la gente de manera distinta. Entonces, a mí me gustó mucho Perú desde la primera vez que vine. Siento que es algo que se parece a México, pero no. O sea, es como... todo el mundo piensa, no, Perú y México son como hermanos, pero no porque no lo merezca el título, sino que es tan distinta la cultura, la comida, cómo se lleva a cabo todo. Entonces, me gustó venir aquí y experimentar como, bueno, o sea... la verdad también es que aquí me sentía como más en confianza porque pues ya lo conozco a Nilton, los conozco a ustedes, tengo como varios conocidos aquí. Entonces, bueno, o sea, como para probar una primera vez estaría bien, Perú. ¿Tienes más contactos de gente de YouTube acá en Perú que en México o no? O sea, lo mismo. Lo mismo. Ajá, está como lo mismo. En México tengo un poco más de conocidos, pero igual viven lejos de donde yo estoy. Ajá. Bueno, acá aprovechando que justo estás por acá con Nilton, conmigo, entonces ya todo... Bueno, con Zona Pan también. Sí, con Zona Pan en general. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto después de Perú? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte más o menos en Perú? Eh, un mes. Un mes. Ya voy por la... ¿Ya vas? ¿Tres semanas? ¿Dos semanas? Casi, casi tres semanas. Casi, un poquito menos. Y va a quedar un mes y luego quiero regresar a México, luego quiero hacer como más planes. Ajá. ¿Todavía no sabes qué va a ser en la siguiente etapa de...? ¿A qué otro país te va a seguir? Mmm... Quiero ir a estudiar idiomas a Canadá. Ah, Canadá. Ajá. Ah, completamente diferente. Sí, o sea, pero igual es vivir como local. Ajá. O sea, es otra cosa. ¿Tienes gente con familiares allá? ¿Algún conocido? No, para nada. O sea, yo así a la aventura voy... ¿Y cómo lo tomó tu familia que te vinieras a vivir acá un mes a Perú? Porque debe ser difícil para tu familia y para ti. ¿Cuántas...? Bueno, yo no sé cuántas familias tienes, si tu papá, mamá, hermanos... Sí, mi mamá se puso triste. O sea, es raro, porque cuando yo vi que a Japón no fui sola. Ajá. Y obvio se preocupaba, ¿no? De que, ay, mi hija va sola. Era un lugar donde no conocía a nadie, donde ni siquiera estaba mi alfabeto. Entonces, era difícil, pero no se puso tan melancólica como cuando me vine aquí. Pero yo creo que pensaba que me iba a quedar aquí ya para siempre o algo así. O sea, porque dijo, no, es que ten cuidado, es que te vas tanto tiempo. O sea, se puso como sentimental. Pero ellos aceptan. O sea, mi mamá... Para mi mamá es duro porque mi mamá es una persona que... Que como que... Le digo, me gusta viajar, me gusta que ella aquí se queda como... Bueno, ¿y para qué? O sea, como que no le ve tanto, ¿no? Es como... Yo que estoy como de espíritu, ¡guau! Quiero conocer, quiero ver. Pero ella me entiende. O sea, me apoya. Aunque no esté tan de acuerdo de que me quiera ir para allá, para acá, para acá. Ella me apoya siempre. O sea, quiere mi felicidad. Es una muy buena relación entre mamá y hija. Qué bueno que te logra entender las cosas que tú quieres llegar a... Sí. O sea, con... Sí, se enoja un poco, pero sí. Obviamente, sí, pues, obviamente. Qué madre no sabe preocupar por sus hijos. Claro, le hablo diario. O sea, no... Ayer, un día que no le hable, ayer no te comunicaste conmigo. O sea, pero normal, yo me siento bien. Sí, yo cuando vivo con ella y bonita, bueno, en mi caso también mi mamá, cuando vivo con ella, tengo que reportarlo. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo será cuando estás lejos? Pues si la mamá tiene un amor increíble por los hijos. Sí, se preocupa mucho, mucho, mucho. Pero bien, o sea, vamos bien. Pero todo fluye. Sí, igual los extraño mucho a mis hermanos también que están allá, son más chicos. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos. ¿Dos hermanos tiene? Menores. Sí, una de veinte y otro de quince. ¿Cuántos dicen? Yo tengo veintiocho. Ah, veintiocho. Ah, estamos por ahí. Justo era... te quería preguntar, ¿su nombre exactamente es Yari o viene otra y por qué creas que es Yari? Mi nombre real es Yadira. Ajá. Creí... Yadira. Ajá, tiene que ver con Yari, pero porque en la preparatoria tenía una amiga que me llamaba Yari, me llamaba Yarida o algo así. Ella porque, pues no sé por qué, nunca supe por qué, pero, o sea, la quería mucho y me llamaba así de cariño. Entonces, cuando creé el canal, yo me acuerdo que estaba platicando con un amigo y me decía, no, me decía, pero es que no sé, algo que sea pegajoso, pero que no sea mi nombre, porque Yadira suena como muy meh. Entonces dije, no, no, otra cosa. Y empezamos, empezamos a decir como varios días y hasta que yo, yo sabía que quería ponerle San, porque es como un prefijo de Japón que significa como señorita. Ajá. Y después lo puedas cambiar de, ay, bueno, ahora quiero ser Cleopatra. O sea, no, tienes que pensar muy bien y que tenga como impacto, que no esté algo que ya, o sea, que no sea algo que ya esté, pero al mismo tiempo que puedas, o sea, tú después en un futuro, bueno, si me reconocen, si son a Yari San, pues ya saben que soy yo. O sea, cosas así, sí tienes que pensar un poco. Yo, por ejemplo, a mi Guime en Zona Fan estaba con el, bueno, no tenían, ninguno de nosotros tenemos un nombre, o sea, para identificarnos como personajes dentro de Zona Fan, excepto Peluchín y Kalimba. Kalimba está chido. Literalmente a todos los integrantes de Zona Fan nos pusieron a todos los suscriptores, a Phil le pusieron Kalimba, a Peluches y Peluches, nosotros le pusimos Peluches, a mí me pusieron el Chico de la Gorra porque usualmente salía todos mis, todos los videos con gorra. Con gorra. Entonces me quedé con el Chico de la Gorra. Ya no tengo gorra, pues. Pero te siguen reconociendo por el Chico de la Gorra. Te siguen reconociendo por el Chico de la Gorra. Bueno, me he creado mi canal con el Chico de la Gorra. Por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Sí. Es un poco complicado llevar dos canales, pero por ahí vamos. Es que es como un, ajá, es como tu eslogan, como tu esencia, ajá. Sí, pues justo, y también algo gracioso que me enteré más o menos hace un par de meses, ¿sabes por qué, o sea, completamente fuera de, ¿sabes por qué Maluma se puso Maluma? Sí, por las iniciales de su hermana, su papá y su mamá. Que es loco, ¿no? Está súper loco. O sea, ustedes también van a empezar a pensar, ay, ¿las mías cuáles serían? Sí, sí. Hice mi ejercicio. Sí, la verdad. Tu nombre es Malumístico, pues, ¿no? Mi nombre es Malumístico, exacto. Sí, esto es loco. Y justo estaba viendo todas tus historias, porque justo aprovechaba y comenzaba a seguirte en Instagram, por lo que te sigue en Instagram. Nito no tiene Instagram, por desgracia. No, no sube ninguna historia en Instagram. Este, de que has estado probando casi todos los platos peruanos. Sí. Te he estado viendo ahí, dando de nuevo a la comida. Es que, me encanta. Cuando, cuando también veía bastante partes fit en tu Instagram, y se terminó yendo completamente con la comida. No, ayer me puse ese ejercicio, ya empecé otra vez como que no, no, no. O sea, es que yo hago mucho ejercicio, precisamente porque me gusta mucho comer. O sea, uno de mis hobbies favoritos. Es que, como vendría a ser el, el, la regla de alquimista, este, el regla de alquimista. Sí, o sea, exacto. O sea, por salud tengo que hacer ejercicio porque si no, o sea, me pierdo. Y es que me gusta mucho probar cosas nuevas. Es mi hobby favorito. Salgo a la calle siempre que estoy en México, salgo a la calle, y siempre, siempre debo de comprar algo nuevo. O sea, o de dulce, o de salado, siempre. Porque me gusta probar cosas nuevas. ¿Qué ha sido lo más raro que has probado Perú por ahora? Aparte de Nito. Eso, córtalo. A ver, ¿qué más raro he probado? No sé, no sé. Ya sé, ya sé, ya sé. El agua, o sea, es algo raro, pero me encanta. El agua de chicha morada. Porque la hacen con maíz morado. Allá en México no se preparan bebidas con base de maíz. O sea, no así dulces. Es que si no me equivoco, creo que, de repente estoy patinando, pero creo que el maíz morado, la única forma que crece es acá en la sierra, si no me equivoco, en algún tipo de tierra. Porque agarra la semilla de maíz morado en otra parte y la siembra no te va a salir maíz morado, te va a salir maíz normal. Es que yo en México, yo me acuerdo que sí he visto en algunas partes maíz morado, pero yo dije, nada normal. O sea, lo hacen para hacer tortillas. Es que el maíz es nuestra fuente de gastronomía, o sea, nuestra base de la gastronomía mexicana. O sea, tú sabes, toda la gastronomía ya está basada en el maíz, toda, toda, toda. Entonces yo dije, ¿cómo es que el maíz con agua? O sea, ¿cómo? O sea, entonces me encanta. O sea, pero me encanta, me encanta mucho. Es mi agua favorita. Es bien rica. Sí, está bien rica. Fría. La mazamorra morada. Todo con base en el maíz morado me sorprende, pero me gusta. Es bien dulce también y es bien rico. Sí, exacto. Este, y te he estado viendo también que has estado, bueno, has probado ceviche, este, y todos los pasos de platos. Y te vi probar, si no me equivoco, un taco o una enchilada de acá de Perú. Ah, sí. Y te dios a notar cuál es la diferencia entre la comida mexicana acá y la comida mexicana allá en México. Es abismal en cuanto a la enchilada, porque cuando yo la vi, o sea, estábamos en un local y yo la vi y dije, ¡Enchilada! Y luego, luego, mis ojitos brillaron porque pensé que era algo como de lo, o sea, de México. Entonces entré y pregunté, ¿cómo es la enchilada mixta? Y sé que era, pues, es así y era como un burrito, o sea, era como un taco gigante y yo así de, ¿cómo? Sí, porque, por ejemplo, yo supuestamente me denomino que me gusta bastante la comida mexicana y me gusta el tequila, pero hasta sé que el tequila de acá es completamente diferente al tequila de allá. Y para mí siempre la enchilada, los burritos y las quesadillas eran más o menos como por ahí, excepto que el burrito tiene el arroz, el taco tiene los frijoles y las quesadillas tú le vas armando lo que quieras, creo que más o menos es así. Ajá, más o menos es así, pero es que... Y patinando para el peruano que come lo mío mexicano. No, es que las enchiladas allá son como con base en tortilla, le pones relleno de pollito, úsamente es pollo, y con una salsa verde o salsa roja, con cremita, quesito, lechuguita, o sea, todo bien rico y te lo comes así, súper bueno. Y aquí era como un taco gigante y yo así, pero ¿cómo? O sea, estaba bueno, estaba bueno, pero era diferente, era raro. No lo conocías. Sí, no lo conocías. Y dije, ¿cómo esto es enchilada? Aparte aquí el chorizo, allá el chorizo es carne y aquí es embutido. Ajá, y eso es como, o sea, con cosas diferentes que tú dices, ¿esto es una enchilada? Entonces el chavo me acuerdo que me preguntó, sí, es una enchilada, y yo, y aparte me dijo, ¿quieres guacamole? Ajá, me dijo, ¿quieres guacamole? Y yo, sí, guacamole, y pensé, luego, luego, México, o sea, guacamole, el guacamole ya es una salsa verde o más en aguacate, que aquí es palta, y le dije, sí, échame guacamole. Y era amarilla, y yo, ¿eso es guacamole? Y él me dijo, sí, y yo dije, es que yo pensé que era... Y yo me dije, ¿dónde eres? De México. ¡Ah! Tú sí sabes cuál es el valor de ella. Sí, entonces pues ya dije, bueno, pues ya échamela, ya. Es difícil, este, bueno, adaptarse a cómo llaman algunas cosas en un país, en el otro, por ejemplo, yo tengo un amigo venezolano que tenía problemas, y yo, por ejemplo, fue a la biblioteca, creo, a una librería, y preguntó por una carpeta, y le dijeron, no, acá no hay carpetas, o sea, porque acá carpeta es donde te sientas en un pupitre para las clases, pero allá le dice carpeta un folder, y a él le dice folder de otra forma. Bueno, ¿tú cuáles problemas has tenido con respecto a eso? Pues porque, como dice, pues, a ella le dicen agua, pata la pata, y nosotros le decimos pata acá. Sí, sí he tenido problemas, por ejemplo, algo muy chistoso cuando fui al súper a comprar cosas para hacer un guisado mexicano aquí, yo allá conozco una hierba que se llama cilantro, es verde, y aquí se llama culantro. ¿Pero también hay cilantro? No, bueno, pero es distinto, pero es distinto. Ajá, el que yo uso para, o sea, la misma hierba, allá es cilantro y aquí es culantro. Y yo me quedé así de, ¿culantro? Y luego, luego, mis cerebro empezó como culantro, culantro, culantro. Entonces me empecé a reír y la gente que estaba ahí al lado de mí se quedó con cara de, ¿qué le pasa? Es que es muy chistosa la palabra, es como, o sea, imagínate que allá en la ciudad de México, allá en México, o sea, las mamás te preguntan a ti, hija, van a lavarme el culantro, o sea, ¿cómo? Díganme eso más, es que suena mal, es que suena mal, o sea, ya. Bueno, nosotros que estamos acostumbrados a llamarlo así, nunca había pensado el culantro separarlo de culo, lantro, o sea, te vas al antro y te compras de culitos, pero nunca había pensado en eso. No, 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 o sea, sí fue como, es raro, desde ahora yo ya digo, tim culantro, pero o sea, ya sé que... Y yo lo demonetizado, miren. Es que es raro, y sí, hay varias cosas, por ejemplo, tambo, yo no decía, allá tambo es otra cosa, que es bote de basura, bote, es como bote, allá tambo es como... Tenemos el... Ah, las tiendas tambo también, pues. Las tiendas tambo. El Oxxo, el Oxxo, pero aquí también tenemos Oxxo ahora. Ajá, hay varias cosas también, es que ahorita, ya creo que ya estoy tan acostumbrada a su jerga, que ya ahorita no estoy recordando nada, pero al principio cuando llegué sí. A ver, dime algunas jergas peruanas que yo... Yape. Yape. ¿Yape? ¿Eso qué? ¿Es una grosería? No, 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 yape. O sea, ya pues. Ah, pero como abreviado. Ajá, yape. A ver, la causa. A ver, la causa. La causa. Pero causa es una... Pero de mí es tu amigo. También es... O sea, tú puedes decirlo de mí, causa, cholo, papu, brother... Ahí a causa es como... ¿Cuál es la causa de que tú estés tomando agua? Bueno, acá también puedes decir más causa. Como motivo. Ajá. Como motivo, ajá. Has probado la causa. Sí, me encanta. Causa de pollo... Pollo. Sí, es pollo. Pollo, ¿no? Pollo. Pollo. Hay una causa que tienes que probar la primera técnica de pulpa de cangrejo. Maricos. No, exactamente. Solo pulpa de cangrejo. Es bien. Tienes que probarla. Es un muy buen plato. Este... Ha sido... Nintendo no ha comenzado a hacer tu tour. Ha sido tu encargado de llevarte todos los tours por acá del Perú. Pues hay dos, tres. Dos, tres. Más o menos. A veces no me ayuda tanto. Con la gastronomía sí me lleva. Sí. Sí me ayuda mucho. Pero en cuanto a lugares... O sea, que yo voy a museos. Ahí yo solo. Tú subiste a ese museo y... Ahí me entero de que te gustan bastante los museos por tu hermana. Sí. Y... Ah, entonces has estado pendiente de Instagram, eh. Hay que estar preparándose para la entrevista. Pues no puedo venir a patinar. Sí, me gusta mucho. O sea, allá en México voy a museos cada que puedo. No es como que hay cada semana. Pero le gustan mucho a mi hermana. Y mi hermana me pegó como ese gusto por los museos. O sea, a mí era como muy... Voy porque en la escuela me pedían ir. Pero normal. Y ahorita aquí sí me gusta porque aprendes muchas cosas de la cultura. Muchísimas. Muchísimas. Es mucho más fácil aprender en un museo que teniendo una biblioteca o algo por ejemplo. Sí. Tienes todo ahí literalmente para... Visuales aprendes muchísimo más. Sí, me gustan mucho los museos. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de Perú? ¿Qué fue lo que más te enamoró de Perú? O sea, amigas. ¿Cuál es tu plato favorito en México? Hay un plato que se llama verdolagas o enchiladas verdes. Ya. Enchiladas verdes o verdolagas que es como un guisado con salsa verde, unas hierbas que se llaman verdolagas. Y está con pollo o con carne de res. O sea, es un guisado muy típico allá. Y allá me gusta mucho. Y aquí tengo también un platillo favorito que es el ceviche. Ah, el ceviche. El ceviche me encanta. El ceviche de concha negra me encanta. Sí, me gusta muchísimo. Porque es mi... O sea, Perú me gusta mucho su gastronomía, pero igual se posiciona... O sea, para mí, mi comida favorita es... Perdón, le aprieto mucho el micrófono, ¿verdad? No. Ok. Bueno, ya ahí. Sí, porque luego... Sí, perdón. No te preocupes. Es de mi gastronomía favorita. ¿Qué se va a quedar? ¿Pil te va a hacer que te va a odiar? ¿Pil? Te va a odiar acabando ya. Cuando esté editando va a decir, no, Yari, ¿por qué hiciste eso? No, no, no. Bueno, ok, ya. Mi gastronomía favorita es México, o sea, porque... Bueno... Me encanta, me encanta mi comida. Ajá. Cuando siempre he salido de viaje, siempre extraño mucho mi comida. Lo primero que quiero llegar es... Sí, de comer. O sea, ajá. Pero no comer taquitos, como todo el mundo. Ay, los tacos, ¿no? Una buena... Sino comida casera. Yo, por ejemplo, estuve en Estados Unidos y probé un desayuno mexicano y creía que era almuerzo, porque te ponían... Es mucho. Era todo demasiado, demasiado. Fui con mi papá y literalmente tenía arroz, tortilla, frejoles y no sé qué otra cosa. Huevitos seguramente, Armilla. Y decía, ¿cómo pueden desayunar esto? Si yo desayuno tres panes en mi casa y ya estoy lleno. Es que eso... Eso me costó muchísimo trabajo de aquí, de Perú, porque aquí desayunan un pan o un jugo y ya, yo así de... ¿Qué? No, o sea, yo no puedo desayunar esto, yo no me lleno. Y es que allá no hay almuerzo. A las doce o una de la tarde no hay almuerzo. Ya comemos hasta las tres, cuatro de la tarde. Por eso desayunamos fuerte, porque desayunamos como a las ocho o nueve hasta las cuatro que comemos, o sea, son seis horas. Y cenamos. Y cenamos como a las ocho o algo así. O sea, comemos fuerte, pero cenamos ya ligero. Ya ligero. Ajá. Como que el desayuno es lo más importante del día. Eso nos enseñan en la escuela. Es muy importante. Muy pesado. Ya seguimos. Aprovechando de irnos un poquito por otro lado, ¿cuál es el anime que ahorita te está gustando más? El anime que más me gusta es... Porque te he estado viendo, me vas a poder decir que soy stocker, Shinjeki no Kyo-i. Has estado como loca con las acciones de Shinjeki no Kyo-i. Sí, como loca, pero es que está muy bueno. O sea, es que ese anime, yo ya vi el manga hace años, hace cuatro años. Pero me gusta... Este arco es demasiado bueno. Sí, este arco es muy bueno. No me puedo perder ningún capítulo del anime. Ajá. Vamos a decir que ese es el anime que estoy siguiendo con más efusividad en este momento. Pero mi favorito, pues siempre va a ser Naruto. Siempre dice... Siempre será Naruto. Entonces, aprovechando de que ya sabemos de que Shinjeki no Kyo-i. Has le ido el manga y vas a actualizar. Sí, claro. Ya perdonan para los que están viendo y se van a comer algunos spoilers. No spoilers. Este... ¿Qué opinas del giro argumental que da Shinjeki no Kyo-i desde un principio que antes... Perdón. ¿El último manga es o...? ¿Has leído el manga? Él también lo lee, no se preocupen. No, no se preocupen. No, pero es el giro argumental que en un principio tú creías que solo iban a ser gigantes, una pelea contra gigantes, un mundo post-apocalíptico y al final te terminas enterando que es toda una civilización que ya existía por otro lado y ellos son los marginados. O sea, ese cambio grande que hay, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué tal te pareció por idea del mangate y todo lo demás? Me pareció interesante en cuanto a la historia del porqué. O sea, de porqué ellos se fueron a un lugar del rey Fritz, que se fue a estancar con su raza porque eran los demonios o algo así. O sea, sí me pareció interesante, pero yo pienso que va a perder muchos fans si esos lo animan. O sea, porque toda la gente en anime ahorita está como que, no, los gigantes y ahorita... O sea, ¿sabe que hay gigantes pensantes? ¿El titán ves o algo así? Pero no sabe que hay otra... Cuando se enteren, yo creo que va a ser como un poco decepcionante para muchos porque es como que... ¿Shingeki no querían ir a como de ataque a los titanes? O sea, ataque titanes, es como lo máximo. Resulta que no son los... No son los titanes. Exacto, es otra... ¿Y sabían que acaban de, si no me equivoco, van a cambiar de casa realizadora del anime? Creo que sí. La temporada van a cambiar porque dicen que están saturados los de la actual casa realizadora y piensan cambiarse a otra. ¿Cómo piensas que va a afectar eso a Shineki no querían? Porque ya hemos visto un gran ejemplo, es One Punch Man, que en un principio no ha tenido mucha pegada por la diferencia entre casa realizadora. De animaciones. Sí, miren, la verdad es que si es que la calidad se conserva, yo creo que no hay problema. Pero supongamos en el escenario en el cual no se conserve, yo creo que sí va a pegar. Porque algo que personalmente a mí me encanta de Shineki es la animación. O sea, los detalles, es demasiado buena. Te hace como que, ok, vale la pena esperar a la siguiente temporada. O sea, de verdad, no es cualquier cosa lo que te saca cada capítulo. Me gusta mucho. Y sí, yo creo que si sacrifican eso para las siguientes animaciones, sí va a perder. Sí, obviamente te va a perder bastante. Igual que One Punch Man, en un principio se basaba en las animaciones porque en verdad era un carrito que vencía a todos en un solo golpe, que eso va a la serie. Este, que la animación era brutal y actualmente creo que la animación ha bajado un poco de lo que he visto porque iba acompañante de peluche, que era el que nunca había visto One Punch Man. Un peluche. Un peluche. Sí, peluche. No sé si es que alguna vez han visto a, bueno, Amor, 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 pero ella supongo que no ha visto para nada. Hay un conductor que es peluche, que le dicen peluche, este, nuestro compañero se parecía peluche, entonces se quedó como peluchino. Por eso, por eso, por eso, por eso le decían a María Cecilia. Yo pensé que tenían peluche o algo así. Ya subió de peso, ya cambió mucho. Sí. Ah, bueno. Mayimo, Mayimo. Este, ya. Y ahora viene la pregunta de rigor que para todos los que están viendo fuera de acá, va a ser una pregunta que te la vamos a preguntar a todos los entrevistados que tenemos, de que Barato Apoyen, y que tengamos más entrevistados. Va a ser... ¿Ya eres el viernes? Voy a tomar agua. Porque hay una gran, este, pregunta, o sea, hay un gran prejuicio con respecto a la gente otaku y friki, de que la mayoría son vírgenes, cuando en realidad yo puedo decir que no soy virgen, que hay bastantes que tampoco son vírgenes. No, hay una pregunta. Hay una pregunta. Hay una pregunta, hay una pregunta. O sea, no estás obligada a responderla, puedes evadirme la pregunta, no hay ningún problema. No, 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 no voy a, no voy a molestarme nada por decirlo, pero... Es que te voy a decir una cosa, como yo lo he respondido, he hecho un video que se llama preguntas que evadieron. Sí, que las evadiste completamente. No las evadí, o sea, sí las evadí, no las evadí, respondí, respondí todas las que pude contestar, o sea, es que me... Es que hay cosas que... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la pregunta, señor? ¿Cómo? Que le veíste, es increíble, que vos está... Porque estuve bien, estuve intentando informarme para hacer mi buena tarea. ¿Viste ese video? Estuve intentando leer todos tus videos en el cual te refirías algo de ti para saber información, porque no aparecemos en Wikipedia, pero entonces es un poco difícil saber qué es lo que estamos haciendo. Y tampoco ver nuestros directos de dos horas que disipamos en cosas, pero tenemos este tema un poco curioso. Súper random, sí. Me vi el video de que respondías preguntas de tus suscriptores y evadías todas las preguntas. No las evad... No, es que es que no, hay que ponerlo. Pongo producción, hay que poner el video para ver qué... Qué pregunta... Qué pregunta... Qué pregunta cebado. Señor de los minutos. El minuto exacto y yo te lo pongo. Ok, voy a aceptar una cosa. Sí evadí esa pregunta. Es que no la evadí. Es que la evadí, pero no. Es que es como... Voy a responderlo como lo respondí en ese video. Lo que se ve no se pregunta. Tengo 28 años. O sea, lo que se ve no se pregunta. Entonces ahí dice la respuesta, ya no es bien. Es que no lo digo tal cual, no lo digo tal cual. No, pero si dices... Es como decir... Lo que nos hablan, poco hacen, pues. Tú no dices nada y estás diciendo... En ese momento también dije algo parecido. O sea, me preguntaron eso yo hace de... ¿Es en serio? ¿Tú crees que...? O sea, ¿es en serio? Y también me seguí con la gente de preguntas. Pero es que es obvio. Yo siento que en mi respuesta yo doy lo que ellos quieren saber. Ajá. Pero sin decirlo, porque pues... Tampoco se lo vas a dejar. Tampoco es como que... Ajá, ajá, ajá. Exacto. Hay que dejar un poco... Ahí para que comas el tren, te doy de comer en la boquilla. Exacto, exacto. Todo... Para que pienses un poquito, pues. Todo de mi... Ajá, poquito. Y agarrando otro, por ahí vamos. ¿Alguna anécdota que hayas tenido en ese sentido? ¿Algo que te haya pasado random? ¿O hayas tenido algún problema? No sé. ¿Respecto a qué? A... Cortamos, cortamos. Si quieres no respondes, ahí quedamos, no hay problema. No, es que viene por lo mismo. O sea, una cosa viene con la otra. Vale, vale. Una cosa viene con la otra. O sea, si no respondí la primera, pues como que... Menos vas a responder. Ya, no está, pues. Jamás nada. Es que tengo que hacer esas preguntas. Producción me ha mandado hacer esas preguntas. Así que estoy obligado a hacer las preguntas al niño, porque yo voy a tener que responderlas a su forma. A su forma va a tener que hacer sus respuestas y todo lo demás. Así que, en verdad, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de la entrevista, en verdad. La disfruté mucho más. Me dieron bastante. Este... Obviamente saben quién es Yerisano, pueden seguir en todas sus redes sociales. Es las... Vas a hacer la segunda que va a salir de las entrevistas. El primero va a hacer Nilton. Eh... En Nórdico, en México, es la primera que te estoy haciendo entrevistas, pero en publicación vas a hacer la segunda. Vale. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por haberme invitado. También, sí. Yo también. Igual. Me sentí como en casa. Pues, por colocar... O sea, ahorita estás usando el meme del servicio bueno, ¿no? ¿Cuántas estrellitas he tenido como entrevista? Porque he hecho mi tarea, he hecho mi tarea. Es especial regalo. De cinco estrellas te doy... Te doy cuatro o cinco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por las primeras cinco más? No. Esas... Tela, tela, tela. Ajá. O sea, hicieron algo así como de chispa. No. Porque luego estoy mirándote y tú estás así como... Viendo otra parte. O sea, si él se mueve, tú te distraes. Ah, no. Es que él me marca los minutos. Ajá. Es tu primera vez que te hacen este tipo de entrevistas y es tu primera vez que yo hago entrevistas de este tipo. Ah, está súper bien. O sea... O sea, cuatro o cinco de cinco tampoco es como... Sí, está bien. Está chido. Hasta... He pasado. He pasado con honores de hacer esta primera entrevista. Así que... Muchas gracias, chuletas. En verdad, espero que les haya gustado. Este... Pongan en quién les gustaría que sea el siguiente entrevistador. Y... ¡A Karimba! Apoyen, apoyen bastante para que... En verdad sepamos que les gusta este tipo de formato. Y seguiré haciéndolo más ayudas. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡Ay, bien bien! Me gustó mucho, eh.